hola gente saludos y bienvenidos a otra aventura de fishing pierre los primos hoy estoy con un primo que nos está visitando desde florida a elio primera vez en un kayak así que está un poco nervioso pero yo sé que la vamos a pasar muy bien estamos en guajataca el lago mío preferido y está perfecta las condiciones todo está bonito estoy probando también mi canoa el caray vamos a ver qué pasa ok así que una aventura rápida un par de horitas por lo menos para curarlo un poquito estamos aquí en guajataca esto es una chulería esto de pedales estoy súper contento con el equipo este que chulería de verdad que está nítido esto presión eso es el primer pescadista en puerto rico en cuánto tiempo mucho tiempo qué bien aquí estamos gozando gente cuánto 12 que dos y media perfecto eso es el equipo funciona al 100 de verdad que sí lo que no hay es pica pero se siente brutal la maquinita corta rápido mira izquierda derecha y está nuestro nariz loco por todo esto sí sí agresivos son de chalatán aquí tengo uno, vamos a ver si lo podemos abordar eso es eso es estoy haciendo pecesito miren que bonito tremendo pejecito mi gente este es el primer pez del canoa carey miren que bonito el primero del canoa carey que día bonito y que chulería es esto a la verdad que es completamente recomendado los pedales cero ruido se mueve perfecto no hay que darle tan ligero para a las piernas para que se mueva fácil y ligero cambia miren cambia de dirección sumamente rápido de verdad que tremendo equipito super emocionado ok gente aquí hoy le hemos pasado brutal estoy aquí con mi primo Elliot y de una vez le agradezco porque me estás afirmando ahora mismo de verdad que el sistemita de pedales excelente funciona muy bien el timón brutal el remo lo tengo para cuando estoy llegando en la orilla subo los flippers para que no se dañen o cuando estoy entrando en una área de maleza pues entonces uso el remo pero por lo general una vez estás dentro del agua que estás en camino no hay que usar los remos así que estoy contento con el caray miren como funciona esto este es el timón miren lo rápido que él da las colitas la verdad que el equipo es excelente no hay que mover tanto tan fuerte las piernas para que se mueva él se mueve muy bien fácil miren como como avanza lo demás había discutido no hay mucho por qué Es bien estable, puedes pescar con el, la verdad que esta super chevere el callaxito, miren Como funciona Gracias por ver el video Gracias por ver el video